Soy Camilo Blanco Avellaneda, médico especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva y les hablo desde Bogotá, Colombia. Presentamos el uso de una bolsa aislante que es un protector plástico en la zona de comandos de los endoscopios como elemento protector durante procedimientos endoscópicos, diagnósticos o terapéuticos. Colombia no es ajena al profundo cambio que la pandemia por COVID-19 ha causado en la práctica endoscópica. La endoscopia digestiva es considerada un procedimiento potencialmente generador de aerosoles, por lo que apremia a implementar todas las herramientas posibles para prevenir el contagio o diseminación de la infección por SARS-CoV-2. En los siguientes minutos presentamos nuestra experiencia y análisis de una bolsa aislante de válvulas y canales de trabajo de la zona de comandos de los endoscopios, que es un sitio generador de gotas y salpicaduras potencialmente infectantes. La idea fue tomada de este video de gastrointestinal endoscopy publicado en mayo de 2020 por el Dr. Bandari y su equipo de Portsmouth en el Reino Unido, que trata sobre el uso adecuado de elementos de protección personal. Sin embargo, en él muestran este protector plástico azul que nos llamó la atención y el cual hemos empezado a usar en las actividades endoscópicas en la fase actual de mitigación de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Entonces elaboramos una bolsa plástica transparente de 65 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho, de manera que nos alcance a cubrir por lo menos 10 centímetros más distales a los bordes del tubo de inserción y del tubo posterior de conexión al procesador. La bolsa entonces se recoge y se introduce por la punta del endoscopio. Una vez llega al sitio de los comandos, la bolsa se estira de nuevo para llegar a los extremos mencionados. Siguiendo con lo mostrado por el Dr. Bandari, hicimos cierre o sellamiento de los extremos de la bolsa con cinta pegante y nos llevamos la sorpresa que al encender el procesador y la fuente se genera una especie de bomba a tensión que no permitía ni la manipulación de los controles ni la compresión de las válvulas. Y se realizó un pequeño corte con tijera a nivel de la altura de la rueda pequeña de control. Se hacen pasar entonces las ruedas de control a través de este orificio que se abre lo suficiente, pero procurando el menor desgarro de la bolsa. Con la bolsa ligeramente estirada, podemos hacer toma de biopsias a través de ella, la cual se perfora con un palillo. Por ese orificio, pasamos la pinza de biopsia, tomamos la biopsia, retiramos la pinza y ocluimos con el dedo del orificio, manteniéndolo adherido al tapón. De esta forma evitamos el escape de aire o gotas o fluidos y además podemos tomar las biopsias que se necesiten. Pero hay ciertas dificultades que queremos mostrar a la luz de un caso clínico. Esta es una mujer de 44 años de edad con dos meses de estado poshemicolectomía derecha de urgencia por hemorragia digestiva baja a causa de una adenocarcinoma de colon ascendente ulcerado. Al iniciar esta colonoscopia, no nos es fácil progresar desde el sigmoide, ya que el campo visual se cierra porque la mucosa se adhiere a la punta del endoscopio. La enfermera que me pasa por la espalda acaba de apagar la succión porque una de las dificultades del uso de la bolsa es su colapso con la succión, generando adherencia del plástico a las válvulas. De manera que se debe apagar la succión y se debe despegar manualmente el plástico de estos sitios. Como pueden apreciar, hacia las 5 del reloj hay succión y adhesión de la mucosa al endoscopio, tanto en la entrada como aquí en una retirada. En este momento, en el hilión terminal cerca a la anastomosis con el colon transverso de la paciente. Pero esta dificultad se compensa con la posibilidad de realizar la colonoscopia con técnica de inmersión, con mínima o ninguna insuflación. Es decir, una combinación que en conjunto puede disminuir la expulsión de platos durante o al terminar la colonoscopia. Finalmente, vemos que al terminar el procedimiento, la integridad de la bolsa aislante se mantiene y es de fácil manipulación para el lavado y desinfección del endoscopio. La bolsa aislante de comandos entonces tiene desventajas. Es un sistema abierto. Su manejo inicial es incómodo. Es un sistema colapsable si el plástico es muy delgado, generando autosucción que adhiere la mucosa al endoscopio y por su origen plástico se consideraría antiecológico. Pero por otra parte, tiene sus grandes ventajas. Es protector de exposición a gotas y salpicaduras. Es económico y accesible. Es adaptable a cualquier endoscopio. Es liviano y, de todas maneras, para minimizar su impacto ecológico, es fácil de segregar. Como mensajes de esta socialización, la bolsa de aislamiento de válvulas y tapón en la zona de comandos es una herramienta útil. Es controladora de exposición a gotas y salpicaduras y potencialmente contenedora parcial de aerosoles si ellos se generaran. Aunque sin evidencia científica, la práctica nos ha indicado que puede tener un lugar dentro del armamentario de herramientas de prevención de infección mientras llega la vacuna para evitar el COVID-19. Finalmente, quiero reconocer a mi equipo de trabajo de uniendoscopia.com, toda vez que la implementación de innovaciones requiere de la participación proactiva de todos ellos. En equipo, con ellos y con todos ustedes, vamos a salir adelante de esta pandemia.